Muy buenas chavales, echabais ya de menos estos tipos de unboxing, ¿verdad? Bueno, paquetitos a saco, tengo bastantes paquetes, he estado esperando un poquito hacer un vídeo de varios paquetes, algunos no los he abierto, otros ya sé lo que son y quedaros hasta el final del vídeo porque va a haber sorteado, un sorteo de los buenos, vais a flipar Se puso en contacto conmigo de nuevo los colaboradores de Aliexpress que debe ser que les gustan mis vídeos y bueno, me dijeron que si quería probar alguna cosilla de Aliexpress siempre hay algo para probar, ¿verdad? Lo primero que les dije era quiero probarlo pero quiero que me la mandéis duplicada para así poder sortearlo para todos vosotros en el canal de YouTube Así que ahora empezamos el unboxing que hay tarea Venga, lo primero que voy a abrir, lo del sorteo y demás voy a dejarlo para el final porque vais a flipar Lo primero que voy a abrir son los cambios que voy a realizar o que estoy realizando a la Trifox rígida Como os dije, vamos a empezar por este que ya sé lo que es, como os dije que tenía que cambiar la tija Me pillé por error una tija con retroceso, así que nada, vamos a abrir la nueva, echamos un ojo y vamos para abajo Vamos a retirar esto Bueno, abrimos aquí A saco, esto ya lo habéis visto en otros unboxing, mira, aquí tenéis la misma tija de la misma marca de Elite A1 que habéis visto en este canal varias veces Joder, está guapísima, pues aquí está, tija de carbono Elite A1 sin retroceso en este caso, tija recta que va a ir para la Trifox Ya que tenía que adelantar bastante el sillín en esta que me pillé con retroceso Cambio de tija, hay un poco más adelante el sillín, ¿verdad? ¿Veis como va un poco más adelante el sillín, verdad? Así que nada, cambio, 30,9 de diámetro, tija de carbono para la Trifox SDI 20 Seguimos con otro cambio que voy a realizar a la Trifox esta, en este caso, como os dije, os he dicho vía Instagram o YouTube, no me acuerdo dónde lo dije Los pedales que compré Zeray están bien, pero no me adapto a ellos, ya que me cuesta un poquito soltarme en zonas técnicas y demás Los he aflojado al máximo, pero aún así, vuelvo a estos pedales, vamos a echarle un ojo cuáles son Vamos a abrir aquí, que es muy bien empaquetado, la verdad, viene bastante mullido, por lo menos, y muy bien precintado, eh, bastante bien precintado Vamos a abrir aquí varias franjas, evitar cortar el cartón de abajo Joder, qué buena precinto, chaval Listo para golpes, eh Y aquí están pedales Shimano XT, en este caso Vuelvo a Shimano, vuelvo a los mismos pedales que tengo en la bici doble y en los que estoy súper acostumbrado Como decía, los Zeray que tengo actualmente, la verdad es que van bastante bien Tiene un poco de tolerancia también en cuanto estoy encalado, se mueven un poquito He estado acostumbrado a ir bastante fijo y a la hora de soltarlos, como decía, pues a veces le cuesta un poquito Pero bueno, vi una oferta en Aliexpress, creo que os lo puse en mi canal de chollos de Telegram Que si no os lo pongo aquí, cuál es el canal Creo que os lo puse, no sé si me han salido, sobre 65, 68 euros Unos XT originales, os lo voy a abrir ahora Ahí está la cajita de Shimano, creo que es una pegatina Qué guapos, estos están más guapos que los que tengo, qué guapos chaval Son los 8100 Pues nada, Shimano originales desde Aliexpress, una oferta bastante importante Shimano XT, son los 8100 Ahora mismo yo creo que tengo los 8000, tienen ya su tiempo Venen con esta pintada así de cebra en la zona esta negra Así que qué deciros de los nuevos pedales Shimano XT Calidez asegurada chavales, acostumbrado al SPD, no me cambio Vienen aquí con sus calitas originales, a ver cuáles son Me mandan con calas también He visto que son las SH56 Que son digamos para, bueno en principio para principiantes Ya que tienen un poquito más de giros Actualmente Ah no, son las 51 Vamos XT con 51, lógicamente SH51 Que son un poco más rígidas en cuanto al click que hay que hacer para soltar Ya sabéis que la SH56 es para principiantes Digamos, para los que están iniciando Que tiene más recorridos Para quitarla, para descalar 51 para mí Que soy un pro Coño, que me toca el timbre Reality, chavales, reality Bueno, más oportuno no podía ser el de Correos Express Paquetito guapo de Crown Sport Ya que estamos, voy a abrirlo Vamos a ver Bueno, 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 bueno Recovery Iso Dream Bueno, me espera un mes duro Mayo, me espera un mayo duro Pedales de hierro, así de memoria Tengo luego la Rioja Bike Race Que os voy a contar cómo me voy a nutrir en la Rioja Bike Race Tengo luego Orbea Clásica Vizcaya Que al final me ha apuntado, estoy muy loco Tengo también, luego ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Arroniz Challenge Arroniz Challenge El último de mayo Y luego en junio también tengo la Vive Transvizcaya de carretera Que madre mía Estoy muy loco He pedido barritas He pedido aquí recovery He pedido aquí carbohidratos De, por cierto Uno de vosotros en su día me recomendó El de frutos rojos Yo era de limón Pero probé el de frutos rojos Y me gusta bastante ¿Y aquí qué es esto? Ah, siempre nos meten algún detallito Game Boosters Así que nada Mayo duro, chavales Venga, seguimos con el unboxing Y vamos con el siguiente paquete Del Express también creo que fue Me vino desde Plaza Desde... Cago en el puto perro ¿No hay respeto por el trabajo ya o qué? Vamos a abrirlo A ver qué hay aquí ¡Vamos! ¡Adominales guapas! Pistolita guapa de masajes Nunca he tenido ninguna No sé qué tal será No tengo ni idea No me digáis No tiene mucho misterio el embalaje Pues aquí está una pistolita sencilla Creo que salieron por 14 pavos No le voy a pedir mucho a este cacharro Si no me electrocuta suficiente Madre mía, ¿qué parece esto? Varias intensidades Masajito guapo Que me espera un mayo duro 14 pavos me costó También os lo puse en su día Aquí en un... En un mensaje de mi Telegram Bueno, último paquetito Antes donde se parte todo el bacalao Vais a flipar Aquí que hay aquí Bueno, un medidor de cadena Simplemente Dije que costaba un euro Así no me acuerdo Menos de un euro Un medidor de cadena Que algunos de vosotros me han dicho Que os ha ido mal Los medidores de cadenas de Aliexpress Que están mal medidos No tengo ni idea Tengo otro Así que comprobaré con el otro Qué tal va En principio Pues nada Por menos de un euro creo que me salió Echaremos un ojo Voy a probarlo Voy a ponerle esta cadena que es nueva A 0,75 Voy a ver si entra aquí En el 75 0,75 no entra Porque no tiene ni 500 kilómetros la cadena Así que bueno Un test De 0,75 Y uno Siguiente paquete Siguiente paquete chavales Veis en esta ocasión Que está duplicado Como os decía Paquete doble Que en realidad me llegó En realidad este paquete Era para abrirlo Para el aniversario de Aliexpress Del 28 de marzo Pero me llegaron después Así que no pudo hacerlo Pero bueno Os lo muestro ahora Incluso como os digo Uno de estos va a ser para vosotros Os voy a decir las condiciones Que van a ser las de siempre Para entrar en sorteo Pero bueno Vamos a abrir uno El otro no lo voy a desprecientar Porque es prácticamente el mismo No, prácticamente el mismo no ¿Qué coño? Si es el mismo He pedido dos veces Venga, vamos a ver qué es Vamos, Cúter Aquí Tiquitri Tiquitri Vamos a ver qué es, chavales Qué tensión ¿Qué será? ¿Qué será el sorteo? Oh, mama Oh, baby Ya sabéis qué es, ¿no? Vamos a abrirlo todo Aquí está 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 Aquí está, chavales Tija telescópica al canto Si antes visteis el vídeo De cómo aligeré la doble Esta va a ir para doble Si ya visteis el vídeo De cómo aligeré la doble Ahora toca engordarla Mucha diferencia de peso Eso está claro Pero bueno Vamos a ver qué tal Qué tal se nos da La tija telescópica Vamos a abrirla entera Para que la veáis Ahí está abierta Entera para que la veáis Al detalle Luego os lo pongo ahí Una tija telescópica En este caso De 31,6 Que es del diámetro Que usa mi bici doble Así que nada Comentarme si alguno Si alguno de vosotros Tenéis este mismo modelo De Hexaform Que está bastante Bastante Tiene bastantes buenas opiniones Por lo menos en los comentarios De la tienda Creo que tenía un recorrido De 100 Y probaremos Probaremos qué tal Probaremos qué tal Fija que viene El cable que viene por abajo Para cableado interno Lo pillé Hay opciones también Que salga para el cableado externo Pero bueno Ya teniendo Teniendo el cuadro preparado Para ello Pues es tontería Viene también con el Con el pulsador Que os lo muestro ahora Viene con el pulsador En este caso Que es de gatillo De gatillo para abajo En este caso Digamos de pulsar para abajo Así que nada Veremos Veremos qué tal Veremos qué tal La tija telescópica Que tantos de vosotros Me habéis recomendado Ponte una tija telescópica Loco Pues nada De momento Aquí está Ahora os digo Cómo va a funcionar el sorteo Pero bueno Esperad que me queda un paquetillo Me pillé esto el otro día Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se me da Esto no hace falta Cúter Vamos a ver Qué es esto Aquí está Un guía cables A Donnie la va a liar Y va a montar Él mismo Su propia tija telescópica Para ello me he pillado La guía esta Con el imán Pues no sé A marca RISC Por cierto Me la he pillado en Amazon Porque si no El Aliexpress me iba a tardar bastante A poco me he costado mucho La verdad Os pongo todos los links Abajo De todos modos En descripción Que siempre luego me pedís Por Instagram Y demás los links Os dejo en mi canal De Telegram Los links Y a la descripción del vídeo Así que nada Aquí está Aquí está el guía cables Chavales Vais a flipar En próximos vídeos Voy a intentar montar yo la tija He estado viendo tutoriales Y no sé qué va a ser No sé qué va a salir de ahí Pues nada dicho Una tija igual Exactamente igual que esta Puede ser vuestra Únicamente tenéis que estar Suscritos al canal La condición número uno Darle like a este vídeo Como siempre Mira yo no soy de dar mucho la chapa De suscríbete al canal Dale like y esas cosas Pero bueno en este caso Para el sorteo Requisito imprescindible Suscribirse al canal Like y un comentario Podéis poner el comentario Que os dé la gana Ya que todos los comentarios Van a entrar en el sorteo Al sorteo también podéis entrar Los que decís que este canal Es una teletienda No haré discriminación alguna Comentario Like Y suscribirse Venga Así que nada más chavales Aquí está esta caja Que va a ser enviada Por mí mismo Me voy a gastar mi dinerito En enviaros en correos Esta caja Al que le toque Así que nada Compartir entre vuestros Colegas La grupeta y demás Ya que esta tija Telescópica De 31,6 En este caso De diámetro Es lo que hay Va a ser vuestra De uno de vosotros Va a disfrutarla El ganador Lo publicaré A la semana siguiente Mediante En este caso Lo haré mediante Un vídeo corto Un short De YouTube Para que os enteréis todos Y nada más Nada más Que os han parecido Todos estos cambios Que voy a hacer Un par de cambios A la Trifox Que os ha parecido El relajante muscular Este de 14 pavos Y que os ha parecido También esta tija Telescópica Indicarme a alguno De vosotros Que seguro que la tenéis Y la he probado Indicarme a ver Que tal va Aparentemente Tiene buena pinta Y nada El próximo vídeo La montaré O próximos No sé cuándo La montaré macho Así que nada más chavales Nos vemos ya En los próximos vídeos Próximos montajes De bici Próximas marchas Que tengo un mayo De carreras De marchas O lo que sea De flipar Venga chavales Un abrazo enorme Y un saludo a todos Claro que sí Y que vaya todo bien Vamos Por fin me paso A la tija telescópica No sé si me va a gustar Bueno Probaremos